¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Cómo se os queda el cuerpo si os digo de que hay otra sala en la sala BOR? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Así lo ha estado confirmando Estrada Fernández. De que hay una sala secreta. ¿Cómo se os queda, no? En fin. Mi último día en Galicia. Hace un tiempo de frescura pura y lluvias. Y en este vídeo me gustaría hablar del escándalo, ¿no? Porque esto no lo sabíamos nadie. Porque esto ha sido secreto, ¿no? Y pese a que Klaus lo niegue me llama la atención esto, ¿no? Y lanzo una pregunta. ¿Por qué no hay más transparencia con el VAR? ¿Por qué no hay más transparencia con el CTA? ¿Por qué no abren los micrófonos para que sepamos de lo que están hablando? ¿De cómo toman las decisiones? ¿Por qué no hay? ¿No? Os voy a comentar lo que dijo Estrada Fernández en marca. ¿Vale? Dice lo siguiente. Se creó otra salabor sin comunicarlo públicamente ni a la liga ni a los clubes. ¿No? Y dice, me reafirmo. A partir de a partir de la temporada 2019-2020 se introduce el VAR y en partidos como el Clásico Velasco Carvalho el responsable del proyecto VAR Undiano Mayenco y Klaus Gómez estaban en un anexo siguiendo el partido. Por lo tanto, esto, bueno, sin comunicarlo a la liga y sin comunicarlo a los clubes esto sería ilegal. Sería ilegal, ¿no? A mí ya me extraña de cómo se está llevando el VAR y el por qué, insisto, no podemos saber de lo que están hablando. ¿Por qué no hay transparencias? Es decir, a los jugadores, a los jugadores sí que se les puede entrevistar, sí que incluso pueden poner micrófonos en los vestuarios o quieren hacerlo, micrófonos, cámaras en los vestuarios, micrófonos y cámaras también cuando el entrenador está con los jugadores en el descanso, ¿no? Para saber qué dice el entrenador a los jugadores. O sea, es pide transparencia a los clubes, ¿vale? En los partidos, pero no podemos ver la transparencia en el CTA. No podemos de saber sus conversaciones en sus decisiones de todas las jugadas que van comentando y por qué se han decidido por esas jugadas, si es penalti o no es penalti, si es mano o no es mano, etc. Nunca podemos saber el criterio. Simplemente, ah, no, es lo que ha decidido el árbitro, va a misa. Si supiéramos, realmente las conversaciones del VAR, nos echaríamos las manos a la cabeza. ¿Recordáis el OK, todo bien José Luis? ¿Lo recordáis, no? ¿Recordáis también incluso el partido del Valencia-Real Madrid cuando se manipularon, ¿no? Las imágenes en el Salabor, ¿no? Dando, pues, solamente una secuencia, ¿no? De la de Vinicius y Ocuduro, que al final tuvo que entrar a la RFF para anular la jugada y quitarle la roja a Vinicius? Porque se habían manipulado en la Salabor. Es increíble, ¿no? De hecho, Clos Gómez, después de estos rumores, de estas declaraciones de Estrada Fernández, Clos Gómez, en ASS, ha dicho que es mentira, que esto es mentira, que exista un bar secreto que lo demuestre y dice que el día que se demuestre lo que parece sugerir, yo tendría que irme, pero no a mi casa, sino a la cárcel, ¿no? Decía Clos Gómez en el diario AS, ¿no? Luego también he visto por, a través del desmarque, que el CTA explica que la sala anexa al bar existe y que se comunica con el árbitro, pero que eso sí, niega que dé indicaciones a los árbitros. ¿Os imagináis? En serio lo digo, supongo que sería ya hablar de presuntamente porque no está confirmado, que exista una sala ajena, ¿no? A lo que viene siendo el bar, pero que pertenezca evidentemente a la sala labor, donde, por ejemplo, la sala labor es donde se imiten las imágenes. Se toma la decisión el árbitro y el que, bueno, el que maneja las imágenes, pero luego hay otra sala donde están los más altos del CTA diciendo, no, rectifica esto, rectifica lo otro. ¿Os imagináis eso? El escándalo que sería el fútbol. Entonces, si esto es así, finalmente el bar ha sido una mentira. El bar realmente podría haber sido una gran herramienta. Podría haber sido una gran herramienta para mostrar transparencia, para evitar menos errores, en plan fuera de juegos, para ver jugadas que el árbitro a lo mejor de campo no ha visto y que pues tenga que ser avisado para corregir, pero lo están usando de una mala manera que el fútbol está peor que antes. Hay más polémica que antes, no se entiende ninguna normativa, no se entiende el tema de las manos, no se entiende la polémica y el tema de los penaltis, no se entiende los flores de juego porque cogen un frame, luego cogen otro frame, entonces hay más confusión que cuando no había bar y yo personalmente a día de hoy me parecería que si no se corrige el manejo del bar es que estábamos mejor como antes porque al menos antes había había pasión pasión por el fútbol es decir un jugador marcaba un gol un jugador marcaba un gol no puedo hablar muy fuerte porque estoy aquí en la recepción del hotel y no puedo hablar muy fuerte pero bueno, que lo he dicho un jugador marcaba un gol y se celebraba punto ahora los jugadores ni celebran prácticamente ni celebran celebran cuando el árbitro ya ha dicho ok, ya lo he revisado está bien pero ya la emoción principal que es cuando marcas toma, no lo puedes celebrar porque el árbitro hace así se pone aquí la mano al pinganillo hostia, hay que esperar o venga uno, dos, tres minutos, cinco minutos a esperar a que se confirme o no se confirme el gol eso es una mierda le queda toda la pasión del fútbol tíos y ahora con este escándalo si realmente pasa con Estaba Fernández que espero que esto se investigue espero que esto se investigue lo digo muy en serio que haya una sala anexa y que sean bueno, que en esa sala estén altos dirigentes del CTA para lo dicho corregir al árbitro y a la salabor me parece un puto escándalo si esto es verdad me parece un puto escándalo tíos de verdad yo no sé si esto esto está en todas las ligas pero si esto está así esto evidentemente es ilegal es ilegal y que va a decir Klos Gómez si esto es verdad ahora mismo que va a decir Klos Gómez si es uno de los que estaría supuestamente en esa sala corrigiendo ojo los partidos importantes como el clásico según Estaba Fernández como el clásico partidos importantes son cuando bueno Mundial o Mayenco etcétera son los que están ahí para pues bueno corregir pero esto que es tío a mi me parece flipante me parece flipante tíos no sé que pensáis vosotros pero a mi me parece un puto escándalo a mi me parece un puto escándalo de como están llevando el fútbol tío se están cargando el puto fútbol joder es que el fútbol que es a día de hoy tíos que es el fútbol a día de hoy tíos polémicas noticias extra deportivas lo que pasó y se está desblando ahora lo que no pasó y se puede desblar más tarde no se habla de fútbol ya no se habla de fútbol todo es polémica todo es mierda todo es mano negra tío yo que queréis que os diga que cada vez estoy pidiendo más la pasión y supongo que vosotros también porque me lo demostráis también incluso y ahora que hay parón de fútbol es que ni siquiera eso hay parón de fútbol y la gente ya ni le interesa saber noticias ni le interesa saber cómo evoluciona el caso Negreira no le interesa nada porque antes el fútbol era tan sencillo el fútbol antes antes de ser un negocio digo en plan veías a la gente celebrar veías a todos los jugadores celebrar que sí que es importante siempre el dinero pero sentían el escudo ahora ya nada el fútbol se está yendo a la mierda el fútbol se lo están cargando nos vemos en el siguiente vídeo gracias